El monasterio del siglo XVIII Vamos a visitar un monasterio del siglo XVIII. Quiere decir que todo lo que vamos a ver es construcción del siglo XVIII, excepto, no sé si se habrán fijado, que al fondo a la izquierda hay unos edificios nuevos en piedra, esos son apriscos. Lo demás, siglo XVIII. Han pasado ustedes por el edificio de la portería. Ahí, ese edificio se ha rehabilitado recientemente, lo que pasa es que falta de amueblar. La obra se entregó a la Diputación y ahí se va a hacer un centro de recepción de visitas. Luego vemos aquí, también a la izquierda, este bloque grande que se ve. Esto es el edificio de Obediencias, o Casa de Labranza. Era el lugar de residencia de los Leos, el estamento inferior de los Cacujos. Si se fijan en la fachada, estoy hablando del siglo XVIII, estamos en el siglo del barroco, y lo primero que nos viene a la cabeza es ese barroco tradicional, con una decoración recargada, con columnas retorcidas, columnas hermónicas, con una decoración vegetal y demás. Aquí no lo vemos. Y esto ya nos dice algo. Es mucho más austera esta decoración. Pues nos dice que estamos en un cambio de moda, un cambio de gusto. De hecho, esto en el siglo XVIII tenía tanta importancia que Agustín Sanz, el gran arquitecto aragonés del XVIII, presentó su proyecto para la nueva iglesia de Sariñena en este estilo, que los especialistas en arte constructivo denominan barroco, tardío, moderado, de tendencia clasicista, o simplemente barroco-tardío. ¿Saben ustedes lo que le ocurrió a Agustín Sanz cuando llegó con su carpeta bajo el brazo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid? Llegó todo orgulloso al enseñar los planos y su trabajo. Le dijeron, pues Agustín, esto ya no se lleva. Te has pasado de moda. Tuvo que rehacer su proyecto en estilo neoclásico. Es lo que viene a continuación. Y de esa forma se aprobó y es lo que se puede ver en la fachada de la iglesia de Sariñena. ¿Y por qué se produce esta vuelta al neoclasísimo? Pues en parte, la razón se explicaría porque en Italia los nuevos hallazgos arteológicos despertaron un gran interés en toda Europa y una vuelta, digamos, al mundo romano. El hallazgo de Pompeya, de Herculano. Además, por un personaje... No sé si conocen ustedes de la historia. Me dio hablar de Joaquín Roque Alcubierre. Pues Joaquín Roque Alcubierre era ingeniero militar a las forzones de Carlos III y preparando unas fortificaciones militares para el rey. Cuando era rey de Nápoles encontró las ruinas de Herculano. Luego Pompeya. Estaríamos hablando de 1748. De Herculano, Pompeya y tal. Y todo eso despertó tal interés que hay quien dice que en parte el hecho de cambiar al neoclasicismo pues también se vio influido por eso. Bueno, habría más causas. Sin duda, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video